¡Vamos todos en la escuela! Formamos con amor a tus hijos. Real Colegio de San Francisco, preescolar y primaria. Escucha, aquí encuentras, además de la educación oficial, clases y talleres complementarios a su aprendizaje. Inscripciones abiertas en Avenida Independencia número 67, Colonia Chapultepec. Ságate tu 10 en la escuela de tus hijos. Mira tu ahorro aprovechando un 50% de descuento en la inscripción. Aparte el lugar de tu niño, agarra tu teléfono y marca al 405-8175. Real Colegio de San Francisco te ofrece talleres, inglés, música, computación, inteligencia emocional, aprendizaje afectivo, instalaciones cómodas, seguras y divertidas. Ven e inscríbelo hoy mismo. ¡Cupo limitado! Estamos en Avenida Independencia número 67, Colonia Chapultepec. Real Colegio de San Francisco, cultura, ciencia y virtud, formando alumnos para la vida. Saquen todas sus tareas y las vamos a revisar.